hola qué tal amigos yo soy phantom espero que estén muy bien el día de hoy disfruten de su día rico calorcito por lo menos aquí en los eeuu pero bueno los invito a suscribirse si son nuevos en el canal para que pues no se pierdan siguientes vídeos y le pueden picar la campanita para que sean parte del escuadrón campanita saludos a todos los que ya le picaron a la campanita ustedes los mejores vamos con el primer sobre entonces el día de hoy alexandr erokin ok está medio extraño su nombre pero bueno él es de rusia y ya me estaban preguntando qué pasó con el álbum de el álbum que no es virtual verdad el álbum físico y pues aquí está keita balde él es de senegal muy bien intentando como boca de pato a esa temporada pasó de tomarse la foto de así fue en el 2016 creo unos mateo cova cova xxi de croacia muy bien está listo está está concentrado tiene cara de ser y cara de que ya se viene mundial tengo nervios ricardo rodríguez de suiza muy bien y este está feliz está así como confiado ahí lo que salga no importa bueno vamos con el siguiente el siguiente es el sand sandar asmón él es de donde es el de irán muy bien bueno vamos a pegarlas acabo de ver un vídeo que se me dice así como súper interesante poder platicar el día de hoy y es sobre envió un vídeo sobre saber esta la tenemos no la tenemos muy bien la vamos a pegar es sobre un vídeo donde explican donde dicen de que van a bueno según está en construcción el titanic 2 se recuerdan de la película del titanic verdad ese gran barco que bueno chocó con un iceberg y este pues se hundió y murió mucha gente y algunas personas sobrevivieron pero este jack no sobrevivió en teoría entonces hay muchas conspiraciones pero bueno eso lo hablaremos después entonces dicen de que bueno ahora en la vida real verdad o sea esto no es ficción no es película sino que hay un millonario multimillonario un hombre que pues no tiene nada más en qué gastar su dinero que no se le ocurre otra idea que quiere hacer un titanic 2 una réplica del titanic verdad entonces se supone que ese titanic lo sacarían para ya y al público ya para que empiece a viajar la gente como los cruceros verdad o sea ese era un crucero de la antigüedad entonces para que ese titanic ya empiece a trabajar en lo que es en este año 2018 así que les pregunto a todos ustedes sabiendo la historia del titanic del primero verdad entonces de que pues lo que le pasó a la tragedia ustedes se subirían a un titanic 2 si tuvieran la oportunidad no les daría miedo no les daría miedo no se sentirían como en riesgo como que algo podría pasar como que se va a chocar un iceberg o podría pasar alguna otra cosa o sea yo pensaría de que pues mucha gente no se subiría pero la historia es diferente otras personas que son millonarios también han decidido que se quieren subir a este barco titanic 2 y han está ofrecido por el viaje por una persona la pequeña cantidad de un millón doscientos mil dólares un millón doscientos mil dólares ustedes hagan la conversión a la moneda de donde ustedes viven y me dicen si es poquito o mucho dinero ok imagínense eso hay mucha gente que quiere pagar esa cantidad por ir en el primer viaje de el titanic ahorita les voy a decir de dónde a dónde va a viajar el titanic y si quieren más adelante pues les hago un vídeo ya con más detalles sobre esto y fotos y toda la cosa pero bueno vamos a ver el siguiente sobre el siguiente sobre tenemos a branislav a ivanovic ivanovic él es de él es de donde de serbia muy bien vamos al siguiente este está viendo así como para arriba como que ahí viene la paloma marcha la caca y tiene yu ya este ya no se había salido yu ya cubo que ahí está y este también está viendo me viene la paloma cálido acá que calidad con un nivel y el de senegal muy bien vamos al siguiente siguiente él es mexicano jesús corona y cuando toma que toma estamos unas coronas con limón y sal para que no le amargue mucho y bueno tenemos aquí de perú yoshi mar youtube yoshi recuerda yoshi de mario bros pero bueno vamos a seguir con el dato de de este pues del titanic y ya si quieren con más detalles ustedes pues me dicen le dan like a este vídeo y lo comparten y y bueno ya me dicen en los comentarios cuando queremos más detalles sobre el titán y que está interesante eso pero bueno entonces el viaje en teoría el primer viaje del titanic 2 sería desde china a dubai si entonces sería desde china a dubai o sea sabemos de que dubai es uno de los lugares donde está la gente con más dinero donde se gasta más dinero en el mundo entonces bueno y china pues china pues los chinos también tienen dinero a los chinos aunque no parezca pues tiene mucho dinero tiene más que tuvo más que yo pero bueno y se supone que otro de los detalles de sobre el titán y dos es de que va a ser dividido también en tres clases así como el primer titán y se recuerdan de que estaba la clase alta en la clase media en la clase baja ya que era de la clase baja que se coló en la clase alta me da porque su novia era de y la rose la rosita entonces si se supone que pues este titán y dos también tendría tres clases de la clase alta media y baja y otra cosa de que también como en el titán y el 1 se supone se suponía porque hubo un colado se supone que los que viajen en clase alta nunca se van a topar con los de la clase baja y viceversa verdad entonces éste y así ellos está raro porque hoy en día pues vas a un crucero y pues puedes andar por todo el barco y puedes andar por donde sea y está parte de gente con gente de clase alta o clase baja o sea que tenga menos dinero o poco dinero este o mucho dinero pues no importa siempre cuando hayas pagado tu boleto pues no importa cuánto dinero tengas no hay no está medida así como por clases hoy pero en este quiero que hacerlo como más acercado al primero y aparte de que otro dato interesante la ropa que me darían al subirse al al barco el titanic 2 eso está muy interesante pero eso se lo va a contar ahorita que abramos este sobre bueno vamos el último sobre del día de hoy tenemos aquí ya terminamos de pegar en japón ya tenemos bastantes y vamos con el tercer sobre y último de este día y después de este quién sabe cuándo subir otro vídeo de este el álbum verdad pero bueno creo que en una semana más o menos entonces tenemos aquí tenemos a este que es el pegman monta serie si el de irán también está así como que viene está como casi mordiendo el labio porque acaba de ver una porrista allá en el campo y pues ya saben cómo están las porristas están tan horrible en las porristas ramiro funes mori de argentina entonces está así como que no quiero ver la porrista no quiero verla porque estoy casado no quiero ver la porrista porque estoy casado es ok bueno entonces tenemos aquí a medi venatia y él es de marruecos verdad es marroqueño y el siguiente es de panamá fidel escobar fidel escobar tío bueno él no está así feliz entonces vamos al siguiente y el último de colombia david ospina este creo que ya lo tenemos este está así como medio sorprendido porque dice ahí me van a tirar el pelotazo en la cara pero bueno vamos a seguir hablando sobre el titanic 2 y me dicen en los comentarios ustedes se subirían o no pero bueno se supone que el titanic 2 con la gente que se suba al titanic 2 pues le darían su ropa de acuerdo a la clase que pues compre me da que paguen si es así de la clase alta pues le darían sus ropas así finas a las mujeres y a los hombres en su traje y todo de la época del titanic el 1 verdad entonces ya se recordarán los que vieron la película de titanic se recordarán ese tiempo cuando ustedes pues hasta lloraron viendo la película de rose rosita me mojé todo rosita y el agua está fría ponga a calentarla en la estufa el agua entonces pues si les darían su ropa de acuerdo a la clase imagínense ahora me pongo a pensar yo alguien que no tiene mucho dinero y se va a comprar un boleto para subir de titanic 2 en la clase baja le darían la ropa de jack miren ahí está ahí está messi no nos sale entonces le darían la ropa así como de jack así con los pantalones así medio rotos y unas camisitas tirantes creo que usaba tirantes también verdantos y unos zapatos y medios gachos sin calcetines y este no sé le daría una ropa así como media vieja me pregunto yo un poquito sucia no se estaría interesante saber cómo sería eso pero este pues sí a ver qué tal se pone si quiere más detalles pues ya me cuentan en los comentarios y vamos a dejar este vídeo hasta acá porque si no se hace muy largo me da entonces y porque pues ya es la última que vamos a no pegar porque está repetida así que amigos pásensela súper bien gracias por tomar su tiempo en ver mis vídeos aprende que la compartir hace phantom y nos vemos hasta la próxima y